¡Suscríbete al canal! Y veis que no os revuelvo el saludo porque sí me he ido una partida Y os piráis De vez en cuando Saludos a todos Youtuberos ¡Hola, Aníbal! ¿Qué estás con la impresora 3D? Sí, morente, tío Sí, full yonque Hola, Borja ¿Qué es de Carranco? Eh, Carranco dejó de hacer streams Ya había enrollado otra vez, Manu, tío ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es de Carranco? ¿Qué es de Carranco? ¿Qué es de Carranco? Y volvemos al saludo ¡Eh, una bonita gratis! ¿Has cogido la boca o no? ¿Qué? No es a ti, no es a ti eso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dámela, Celestina! Manu, tío Celestina, tío Me gusta más Bien, hormiga, bien Mira, como Mira Como está viendo sin audio Lo es, la verdad es que lo es Vale Pues voy para abajo Y se mato a ese Se va, tío No, no, tío No, no, tío Ok, tío No entiendo esto, tío No entiendo esto, tío No entiendo esto O sea, ha venido un tío En un coche Desde no sé dónde A lo que da una casetilla Justo cuando llego yo Se va Y aparece un tío En medio del campo Saltando Y me falo No sé qué está pasando Esto es surreal Esto es surreal Quiero olvidar esta partida ya ¿Qué es eso? ¿Has competido alguna vez en Puyi? En Puyi, en Puyi Bueno, sí Pero no llegaba nada, claro En mis orígenes, tío Yo jugaba Torneitos chiquititos De estos de 2 dólares El que ganaba Esa cosa O sea, que realmente Competí, competí, competí De hecho, jugué un torneo Con Emanein Bueno, y ahora que estoy pensando O sea, a nivel competitivo Hardcore Hardcore De hecho No No O sea, que no Quedó Un tío Hagan 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 Tío Hagan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuñb! ¡La peña, tío! ¡La peña, tío! ¡Sí, sí! ¡Menú aliado total, eh! Tengo que gastarlo todo, tío ¡Tú, campeón de anteriores! ¡Nada que va! ¡Nada que va! ¡Nada que va! ¡Nada que va! ¡Soy el mejor piloto de motos de Europa y de Quad! ¡Tío, eso ya lo sabéis! Y todo esto ruseando sin chaleco, tío ¡Es buenísimo, tío! Mejor de Europa ¡No, el winch es solo de Europa! ¡Suscríbete! Podríamos decir que competir no he competido Pero concursado, he concursado, sí Puji, sí Como de hecho estoy Y aparte ya de concursar y tal Estoy metido en todos los eventos de Puji Soy de hecho hace Creo que fue el año pasado o el anterior Hubo un vídeo dedicatorio a todos los partners que el único español fui yo Se vienen cositas Yo participo en todo Finalista del concurso de clips No sé Yo creo que estoy bastante en la onda ¿Soy malo? Sí A nadie le gusta que venga a su canal y decirle Tío, eres malísimo No, no le gusta a nadie Pero aún así yo lo sé Yo lo sé que Que sabe que me coge cualquiera Me da 20 vueltas Yo eso lo sé Lo que no me gusta es que me lo venga a restregar la cara No le gusta a nadie No, no le gusta a nadie Va Ha ganado mi corazón Eso es verdad Eso es verdad En el de Neymar también estuviste Sí, tío En el de Neymar también ganamos Bueno, sí, ganamos Ganamos Unas rivals De hecho ha sido la rival con más dinero De ningún equipo español la que hemos ganado nosotros Mil y pico de euro No sé No somos los mejores del mundo Yo no soy el mejor del mundo No lo soy De España seguramente tampoco Pero he estado En la cena Y ya está Juegue con Vegetta Sí La verdad es que Mi palmaré Es bastante Curioso Que menos, ¿no? La verdad es que sí En el de Neymar también estuve, tío Se me ha olvidado En la rival Que quedamos Quedamos cuartos En la rival esa Tengo por suscriptor a Kiko Rivera Que se nos olvide Bueno, también he intentado ahí resumir un poquito No No Bastante surrealista Os prometo que es bastante surreal Surrealista todo Muy surrealista Me han pasado cosas Los que habéis quedado conmigo en persona Os he contado muchas veces algunas cosas De Guillo Es que flip Es que mi Mi aparición en el mundo del Puyi Es Ilógico Es ilógico Porque además sabéis que Que el 90% de mi contenido Siempre ha sido con Carranco Y fíjate tú En los dos caminos tan separados Que hemos tenido He casteado He casteado partidas De torneos oficiales Es que es muy heavy He jugado con el Michael Lupin Que sí, Lupin He jugado con el Michael 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 Lupin Me siento que voy a morir. Que no son delicadas, que no son delicadas, que no son delicadas. Es del héroe. Dale, le voy a hacer mocar a aquello. ¿Cómo te atreves a decir que eres más guapo que yo, Guille? Si tiene toda la cara de... Claro, es que ya todo el chat le vio el careto, tío. Incluso hay algún viewer que dijo yo, Jesús, esto no te lo vamos a perdonar. Es una cosa fea. Tú no has estado haciendo B. Ok. 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 Me ha dado toda la vuelta, que rápido. Yo, estuve por favor. Ufff Esto es más balas, eh Aquí no deje yo nada Ah, ya tengo más balas Jesús, ¿estás bebiendo? Jesús, Jesús No, no, habló conmigo ¡Estás bebiendo! Es que tengo un problema y es que mi hijo también es gamer y esa es la mía Y se llama igual Y estamos los dos jugando a la vez Entonces yo cojo y digo, Jesús, qué malo eres Pero hablando de mí, y se cree que es de él, pero es de mí Tú se lo sabes, ¿no? De hecho, Jesús es el bueno de los coleguillas Qué raro Y los dos bebés Y además estaba bebiendo también Es cierto Me junte el disgusto que se ha llevado al decirle yo Jesús ¿Estás bebiendo? ¿No? Dicen que por aquí hay que saludar eso Tiene una mano tontuna, eh ¿Cuándo nos vamos a echar un dúo, tú y yo? A Fortnite Directo ¿Eh? Vale Bueno, bueno Tranquilo Ya veremos Ya veremos Depende si haces los deberes, ¿sabes? Los deberes No, se veré ¿Se veré? Sí Vemos mañana Directo en YouTube Y ponemos Pero por la mañana, ¿eh? Por la tarde hay datos Ya lo sabes Bueno, igual mañana no Porque mañana tengo plan yo O toma Y fase 3 fuera de zona Y no tienes posis Esto te va a costar, chaval Ah, ya he entrado Ah, ya he entrado Hola mariquería Si, que me he disparado antes La verdad es que sí El tono se lo he cortado ¿No? ¿No? como lo hago tío, subo por detrás estoy tomando una decisión errónea y la decisión errónea es pushear para taquito, se acaba de ahí Oliver ok ¿Cómo? ¡Sartén! Te creo, tío Todo el pecho, tío A ver si hay un vintío ahí en la palmera La palmera, ¿no? ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! Creo que lo han matado Creo que luego existo que lo han matado Me he esmallao, tío Que no lo mismo que te he esmallao Pero otra cosa Tiene hambre ¡Baja! 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 Tijolísimo Está saliendo tío ¿Qué ando? ¿El de la WM? El de la WM El de la WM ¡Veja con la caña! ¡Ole ya acá! Buena granada ¡Veja con la caña! ¡Veja con la caña! ¡Veja con la caña! ¡Veja con la caña! No tiene nada para lanzarte 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 No tiene nada para lanzarte